Mario René Cano, abogado defensor de la exfuncionaria Roxana Valdetti, indicó que su patrocinada continúa siendo medicada para tratar una bacteria, pero podría ser dada de alta en enero próximo. Según el abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, Mario René Cano, su patrocinada continúa siendo medicada para tratar una bacteria y podría ser dada de alta en enero próximo. Pues miren, lo que nosotros esperamos es de que concluya su tratamiento y que se restablezca totalmente. Creeríamos nosotros que ya ahorita que está en el último periodo de tratamiento que sería en esta fecha, creo que para los primeros días de enero ya pudiera estar ya nuevamente en el defensor de Santa Teresa. Según Cano, su patrocinada es evaluada periódicamente por médicos de Inasif para constatar su estado de salud. El defensor jurídico Cano dice que Valdetti podría ser visitada durante las fiestas de fin de año por su familia en el centro médico privado en Misco. ¡Gracias porенно!